muy buenos días compañeros bienvenido a un nuevo episodio de mario la increíble historia de mario hemos llegado al siguiente mundo que todavía no se refleja vicky y cuál es por cierto es y digo no sé si es si era nivel tenía salida secreta o no y no no tiene nadie no tiene salida secreta así que vamos a continuar a ver qué es lo que nos depara esto disparo genial aquí y y vale a ver maldita sea hay que entrar por aquí no y vale esa manida para mí esto por aquí esto por aquí a ver a ver de caro de tonterías bueno eso puede pasar por abajo vale 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 con calma que puedo entrar por aquí guay no sabía yo que se podía entrar por ahí estoy disparando las tortugas y resulta que me puedo cargar eso a ver esta guay vale porque no podéis ir anda ya lo que hemos descubierto a ver a ver bien vale por ahí puedo bajar por ahí no puedo pasar cogemos una a ver cojo esta vale y ahora cojo esta y aquí unos tubos vale cuenta para alguno de estos no sé dónde lleva esto es pero está igual lo que hemos descubierto aquí ahora mismo a ver y ahora aquí para ello otro tubo vale esto tiene que ser como una pelle o algo vale puedo pasar por aquí bien vale planta para subir esto lo quito por aquí y la pez ahí está la pez sabía yo que esto tiene que salir por algún lado hay que hacerlo bien maldita sea a ver quiero hacerlo bien me lo he quedado a ver hay que hacerlo bien no corre 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 hay una puerta ahí no va a dar tiempo maldita sea hay una puerta aquí pero es que no va a dar tiempo de coger la pez a ver quiero volver a entrar por aquí quiero ver qué es esto que hay aquí a ver dónde estamos por aquí si entro por salgo por aquí quiero que puedo volver a entrar y quiero ver qué es esa puerta que hay ahí ahora le puedo ir otra vez a poner ya es que no sabía yo que esto podría seguir disparar y cargándotelo a ver hostia y me quedo sin tiempo ya es que me quedo sin tiempo haciendo esto otro vale no pasa nada no pasa nada a ver vamos vamos por aquí por aquí por aquí vamos 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 ahora por aquí voy aquí aquí le damos a esta esto lo cojo aquí esto por aquí a ver a ver y si subo por aquí arriba a ver lo otro es más rápido pero a ver a prendo posible sí sí puede subir tarde si puedo subir porque puedo hacer así así bien ahora sí ahora sí y está no es arriba la puerta estaba arriba a ver ahí aquí y aquí estaba la puerta ahí está ahí está la puerta a ver entramos a ver qué hay por esta dónde lleva esto es un joshie guay vamos pero sin tiempo guay a la mitad vale se ha hecho grande se ha ido el solo para arriba qué ha pasado aquí vale voy por la mitad hasta ahí está ahí está ahí por qué te has subido hasta ahí maldita sea vale tenía joshie estaba bastante bien vale se puede conseguir a joshie ahí se puede conseguir a joshie no estaría nada mal aparece joshie ahora o no aparece joshie ahora a ver joshie apareces de nuevo vale a ver maldita sea no tengo a joshie yo quería joshie con lo que me ha costado coger a joshie ahí vale a ver vale fuera no me fastidies en serio he visto la planta esa ahí y creí que se podía bajar ahí abajo a ver a ver vamos a ver con calma vale a ver aquí te cojo aquí cojo disparo bien vamos vamos este para mí este para mí vale esta vez no ahí está y aquí y aquí y aquí hola que tal cómo va eso y hola 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 vale muerta claro podéis vivir aquí con joshie perfectamente y nos hubiéramos quitado mucho de aquí de en medio vale fuera fuera dispara ese fuera a ver por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí sigue disparando vale llegamos al tubo podría coger a joshie no está tan lejos fijaros que está aquí esto ya no está tan lejos yo creo que podríamos coger a joshie y ir con joshie lo que no sé es que más seguir por aquí delante pero bueno hemos descubierto donde estaba uno de los joshies a ver creo que tengo para lo de vidas no sí ahí está a ver aquí y aquí no sé dónde hay que ponerse para que te dé la cosa porque es que entonces si te pones debajo si te pones debajo sale la flor pero dependiendo de donde te pongas creo que sale una u otra no lo sé vale bueno vidas conseguidas perfecto continuamos y vale salida secreta es rojo aquí estaba la nube he visto que era rojo vale vamos a ver si encontramos las dos salidas perfecto ahí está vale con calma a ver y ahí no hay nada vale y ahora aquí hay un trampolín hola lo cojo por aquí machaca vale bien tengo que entrar de todos lados porque hay que encontrar la salida secreta vale este trampolín tiene que ser parado eeeh a ver a ver tin 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 vale tin 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 vale creo que puedo entrar ahí está vale esto es solo para la moneda vale creo que hay que darle aquí vamos a ver vale puedo subir por aquí arriba y subir por aquí machacar esto vale a ver vale primero por aquí vale por ahí no puedo subir tiene que ser por aquí cuidado uff salía por mí eh eeeh vale esto es para subir por ahí no puedo ir a ver tin 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 vale perfecto nada eeeh ah no me deja subir vale no puedo subir no puedo bajar pues nada tiene que ser por aquí a ver Pueden ir a ningún lado. Casi sale. Vale. ¿Por dónde se entra? Por ahí. Vale, a ver. Quito aquí, quito aquí. Aquí más. ¡Eh! ¿Dónde narices está? Vale, necesito una P. Necesito una P para abrir eso. Pero hay que encontrar donde necesitan la P. Quieto. Vale, la mitad. ¡Guau! ¿Cómo se llega a A? Por la P esa. Y... ¡Salto! Ni de coña, no llego para ahí ni de coña. Vale, necesito una P donde sea. A ver, por aquí. No puedo entrar. Aquí tiene que haber algo. ¡Ajá! Esto para mí. Vale. Quieto por aquí. Quieto por aquí. Lo ponemos aquí. Bien. A ver. ¡Buf! Pero es que no puede pasar. Vale, entonces, ¿cómo narices se hace esto? A no ser que pueda ponerlo aquí. Es que ni de coña. Por ahí no llego. ¡Ni de coña! Vale, a ver. Pues no sé por dónde está la otra salida secreta. No he encontrado nada nuevo. Me estoy quedando sin tiempo. Vale, esto puede pasar por aquí. A ver que nada. Vale. Vale. Que me quedo sin tiempo, ¿eh? Ahí está. A ver, dispara. Vamos. Sí, vale, está aquí. ¡Uy! Vale, no he visto ni la cerradura ni la llave. Cuidado que no he visto ninguna de las dos cosas. Vale. Por algún lado me he perdido o no he llegado en alguno de los sitios. A ver. Tengo que descubrir y a ver dónde están las cosas. Vale, vale. Sí, se abre esto. Pero esto hay otra salida secreta que no he visto. A ver. Volvemos a entrar aquí. Guardamos y voy a buscar. Vamos a buscar. A ver, vale. A ver. ¿Algún tubo o algo que me haya quedado? No. Por ahí no había nada. Vale, aquí está esto. Pero es que no había nada ahí. A ver. Vamos. Vamos. Vale, vale. Vale, por ahí no hay nada. Por aquí tampoco. Vamos. Bien. Ah, vale. Se puede subir. ¿Cómo subo por aquí ahora? Eh, esta era la otra parte. Quieto, quieto, quieto. Vale, por ahí nada. Por ahí nada. Si subo por aquí. A ver. Subimos por aquí. Y por aquí tampoco hay nada. A ver. ¿Puedo llegar desde aquí así corriendo? Y si llego. Y si llego. A ver que hay aquí. Ah, la cerradura está aquí. Vale, 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 vale. Tengo la cerradura. Tengo la cerradura. Vamos a ver. Tengo la cerradura. Genial. Ya solo me queda encontrar lo otro. A ver. Bien. Voy por aquí. Esto era lo que bajo. Y luego me da por subir. Vale, bien. A ver, quieto ahí. Vale. A ver. Esto por aquí. Voy a quitar todo esto. No quiero problemas. Para luego poder subir y demás. Porque si no, luego no puedo subir. Así que es todo esto que quitarlo. Bien. Ahora por aquí. A ver. ¿Se cae? No, no se cae. Vale. Vale. Ahora este aquí. Este aquí. ¡La P! Está ahí. Vale, tengo la P. Tengo la P. Y estaba aquí lo otro. Vale. A ver. Quieto, quieto, quieto. Y por aquí debería estar la llave de seguro. A ver. Estoy segurísimo que aquí está la llave. Ahí está la llave. Vale, a ver. Vamos. Vale, tengo la llave. Y ahora necesito llegar a la cerradura que estaba arriba. A ver. A ver. Y a ver. Vale. A ver cómo lo hacemos ahora. Vale. Vale, para allá no puedo pasar. Para allá no. Pasa para acá. Vale. Quieto. Déjalo ahí. Vamos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Es por aquí. Por aquí estaba. Creo que sí. Al día. Ya no sé si voy perdido. No. A ver. No. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Y. ¿Por qué no se activa? Ah, digo. ¿Por qué no se activa? Vale. Vale. Uh. Conseguido. La salida secreta también es nuestra. Vale. Tengo dos salidas. Ese que va hacia un tubo. Y esta que va hacia abajo. No sé cuál hace. A ver. Esta será la correcta. Así que vamos a ir primero por esta que es la salida secreta. Temos guardado manual y entramos. A ver qué nos depara esto. A ver qué hay aquí. Guay. Te, 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 te. Vale. Cuidado. Con calma. Vale. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Vale. Vale. Más disparo. Bien. Por aquí. Nada. Aquí ni nada. Vale. 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 Quieto ahí. Dale. Dale. A ver. Vale. No. Oh. Es que lo que quería hacer. Era esto. Ahí está. Eso es lo que quería hacerle. Vamos. Fuera. Vale. Ahí no hay nada. A ver. Espérate. Porque si cojo luego algo que no sea el disparo. Me lo quitan. Así es que tiene que ser así. A ver. A ver. A ver. Vale. 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 A ver. Ahí se puede subir para donde sea. Vale. Golpea. Tú suelta. Dice que te dejes caer. ¡Uah! Qué maldito. Fíjate cómo ha venido ahí a darnos. Vale. Para aquí no puede ser. Para aquí tampoco. ¡No! La he liado. A ver. Tengo que coger a esta. Ahí está. Y hay que darle aquí a esto. A ver. Vale. 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 ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué has disparado? Maldita sea. Necesito la tortuga. ¡Ah! Necesito la tortuga. A ver. Vale. Quieto aquí. Necesito la tortuga. Por ese tubo se va a algún lado. Necesitaba la tortuga. Vale. Conseguido. ¿Alguien ha visto qué ha pasado y por qué me he caído? ¿Ha visto a alguien por qué me he caído? No lo sé. Pero me he caído. ¿Y cómo? ¿Cómo ganarices? Me he caído. Que alguien me lo diga. ¿Cómo es que me he caído? A ver. Volvemos a entrar. Me he quedado alucinado porque me he caído. ¿Por dónde me he caído? Es que no sé por dónde me he caído. No sé por dónde la dicen me he caído. En serio. A ver. Yo he venido por aquí. A ver. ¿Por ahí no puedo bajar? ¡No! No te la cargues. Que te hace falta. Vale. Ahí está. Vamos. Vamos. Venga. Cárgatelo. 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 Bien. Bien. Seguimos. 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 Me he caído y no sé por dónde. En serio. Es que no sé por dónde la dicen me he caído. Pero ha sido una pasada. Porque claro. Venía por ahí y nada. Al final nos caímos y ya está. Pero ya. A ver. Y una más. Y fuera. Vale. A ver. ¿Tubo? Vale. ¿Para qué hay algo más? Vale. A ver. ¿Qué hay aquí? ¡Ey! Y me dan la hoja. Genial. Vale. Y a ver. Este tubo dónde nos lleva. Vale. Ahí está. Entramos en el tubo. Vale. Esta es la zona donde me he caído antes. Que alguien me explique cómo es que me he caído antes por aquí. A ver. Voy a darle a esto. Tiene que haber una salida secreta en algún lado. Tiene que haber una salida secreta en algún lado. Que no sabes dónde es. Ah. Ahí está la hoja. Espérate. Voy otra vez a por la hoja y ya está. ¡No! Vale. Está ahí bien. A ver. Ahí. Vale. Eso. Y vamos a por la hoja de nuevo. Y seguimos avanzando. Vamos. 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 Quiero la hoja. Quiero la hoja. Quiero la hoja. Necesito el disparo. Vamos. 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 Vale. Ahí está. Bien. Vamos. Hoja para nosotros. Vale. Tengo la hoja ya otra vez. Y ahora por aquí. Y ahora por aquí. Y ahora entramos por aquí. Voy a llevarme otra vez en la P por si acaso. Ahí estamos. Vamos. Vamos. Vale. Es afuera. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Cuidado. Vamos por aquí. Tiene que haber donde sea. ¡Uah! La he tirado. Vale. Venga. No pasa nada. He tirado justo la P ahora. Vale. A ver. ¡Uh! Eso te lleva anda para atrás. Espérate. Es que me da. Casi me da. ¡Uh! Sube por aquí. Vale. Y no se puede entrar. Bien. Una estrella. ¡Vamos! 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 Este no me lo paro. ¡Ahí está! ¡Ja, ja! Y... A ver. Vale. Y entramos con estrella y todo. Esto es una pasada. He entrado hasta con la estrella. Vale. Ya está. Ya está. Ya está hecho. Nada mal. Nada mal. Llevamos la hoja. Llevamos el disparo. Me gusta. Me gusta. Y... Vale. Entramos a otro mundo nuevo. Vale. Vamos a dejar el episodio por aquí. 20 minutos. Hoy va a ser... El episodio de como tiene que ser. 20 minutos que siempre se me va el tiempo. Empiezo a hacer niveles. Empiezo a hacer niveles y se me va el tiempo. Nos quedamos por aquí. Siguiente nivel. Veremos a ver dónde va esto. Y... Ya veremos. Ya veremos. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete. Si os lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!